...calle. Vamos al Palacio de la Moneda, ahí está Martín Ortiz, y también se encuentra desplegado nuestro periodista Pablo Utrinch en Recoleta. ¿Qué está pasando en la Moneda? ¿A qué le llegó el presidente? ¿Qué es lo que se maneja ahí respecto de estos primeros conteos que ya se comienzan a visorar? Pablo, por ahora vamos contigo a Recoleta. ¿Qué ha sucedido ahí en el territorio del alcalde Daniel Jaue? Sí. Distrito 9, Eduardo. Efectivamente estamos acá en la comuna de Recoleta. En los próximos minutos va a haber un punto de prensa precisamente del alcalde Daniel Jaue, y nosotros hace algunos minutos pudimos conversar con el alcalde que se está repostulando a la alcaldía de Conchalía. Hablamos de René de la Vega. Hablamos de todo un poco, la verdad, Eduardo. El alcalde nos comentaba que estaba ansioso, que estaba un poco nervioso con lo que pueda ocurrir. Son siete los candidatos a alcaldes que van por Conchalí y conversamos, como yo les digo, de diferentes temas, precisamente con René de la Vega. Recordar que hay una oposición bastante fuerte en el municipio, en la comuna de René de la Vega. Hay concejales que lo han denunciado por abandono de deberes. También lo han acusado de un intervencionismo electoral. También le preguntamos a René de la Vega de esta baja participación en su comuna y, bueno, y como lo hemos estado comentando durante toda la jornada, también, bueno, en La Pintana, en San Bernardo, donde estuvimos más temprano. Entonces, yo los quiero invitar, muchachos, a escuchar precisamente lo que pudimos conversar con el candidato alcalde René de la Vega. Nos comenta su análisis de lo que ha pasado este fin de semana en estas elecciones históricas y lo que se viene ahora en los próximos minutos, cuando ya estamos entrando en la recta final de estas elecciones, cuando ya está el conteo de votos y, posteriormente, vamos a conocer los resultados. Pongan mucha atención a lo que nos dijo René de la Vega acá en nuestro canal. Usted sabe que yo soy independiente y hace cuatro años atrás tomé, primero que nada, una decisión como ciudadano de poder jugármela por la comuna en la cual nací. Durante estos cuatro años hemos hecho una alcaldía transparente, una gestión puntualmente muy comprometida con los ciudadanos. Y también, de alguna manera, este compromiso cívico y compromiso social se fue potenciando día a día. Por lo mismo y por el trabajo que hemos hecho, transparente y honesto, hemos decidido puntualmente como equipo continuar cuatro años más para, justamente, primero, seguir desarrollando la comuna Conchalí en este renacer y también tener la oportunidad, tú sabes que por cuatro años es bastante poco poder terminar todos los proyectos que uno tiene visto para una comuna, poder, justamente, continuar con este proyecto para seguir, obviamente, renaciendo nuestra comuna como tal. Que lo han acusado de abandono de deberes, de un intervencionismo electoral también ahora, durante los últimos días. ¿Qué puede responder ante eso, alcaldía? Mi cuestionamiento ha sido durante los cuatro años de gestión. La verdad que para la política partidista, una persona independiente es el bicho raro. Es la persona que no le conviene puntualmente al sistema político actual, sobre todo en el caso de Conchalí. Mi gestión durante estos cuatro años ha sido siempre cuestionada por los consejales que yo he tenido, día a día. ¿Por qué razón? Porque, lamentablemente, yo no pertenezco a una bancada política. Yo soy un tipo independiente que me la juego solo por mis conchalinos, solo le rindo a ellos. Y eso le molestó mucho a ellos. Ellos estaban acostumbrados a negociar sus votos. Ellos estaban acostumbrados a tener que, de alguna manera, tener un crédito por cada favor o voto que, obviamente, entregaban a la comunidad. Yo creo que la ciudadanía, primero, se sintió un poco defraudada porque todos queríamos un cambio, un cambio justamente en esta nueva constitución. No obstante, la comunidad y las personas que se movilizaron pensaban que, justamente, los representantes iban a ser los representantes elegidos por el pueblo. Los representantes que iban a salir puntualmente de las diferentes organizaciones desde la calle. No es así. Lamentablemente, nos dimos cuenta que el sistema político sigue encasillando puntualmente a personas. Siguen, obviamente, decidiendo por todos. Sí, muchachos. Esas son las palabras del candidato alcalde René de la Vega, donde señalaba, como ustedes lo podían apreciar, que, claro, la baja participación se podría dar de alguna u otra manera a las razones que los constituyentes, según René de la Vega, vendrían de partidos políticos, que señaló que hay poco independiente. Entonces, la gente se sintió engañada. Son las palabras que nos comentaba René de la Vega al respecto. Nosotros, como yo les decía al principio del despacho, estamos acá esperando.